Artículo 21 Y sucedió cuando salimos a navegar que habiendo partido de ellos y habiendo corrido directamente vinimos a Cus y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara verso 2 y habiendo encontrado un barco que pasaba hacia Fenicia estoy traduciéndolo literalmente habiendo ido a bordo o sea, abordándolo navegamos verso 3 y habiendo descubierto a Chipre y habiéndolo dejado a la salida estábamos navegando hacia Siria o sea que él iba ya hacia el sur y tocamos tierra en tiro porque allí estaba el barco descargando la carga verso 4 y habiendo encontrado a los discípulos nos reunimos varios nos reunimos allá siete días y ellos dijeron a Pablo a través del Espíritu que no fuera a Jerusalén verso 5 pero que cuando sucedió que completamos los días habiendo salido fuimos salimos hacia allí salimos todos trayéndonos en el camino con las mujeres y niños hasta la parte externa de la ciudad y habiendo habiéndonos arrodillado en la playa oramos verso 6 y habiéndonos abrazado unos a otros nos embarcamos en el barco y ellos regresaron a sus propios amigos verso 7 y nosotros habiendo terminado el curso del tiro descendimos a Ptolomea y habiendo saludado a los hermanos o Ptolomaita permanecimos un día con ellos verso 8 y en la mañana Pablo y su compañía habían salido y vinieron a cesarea y habían salido vinimos a cesarea vinimos a cesarea y habiendo entrado a la casa de Felipe el evangelista que es de los 7 permanecimos con él verso 9 y este tenía cuatro hijas vírgenes las cuales profetizaban eran profetas verso 10 y nosotros permaneciendo muchos más días allí bajamos a y nosotros permaneciendo muchos más días vino alguien o bajo alguien de Judea un profeta por nombre Agabó con el verso 11 y él habiendo venido a nosotros y habiendo tomado el cinturón de Pablo habiendo amarrado sus propias manos y pies dijo así dice el Espíritu Santo el hombre de que a quien pertenece este cinturón así los judíos en Jerusalén lo amarrarán y ellos lo entregarán a las manos de las naciones o sea de los gentiles o sea que vemos este ministerio de los profetas durante el periodo de los hechos pero nosotros en nuestra dispensación no podemos decir que tenemos ese don de la profecía pues ya sabemos por ejemplo que el canon de las escrituras está terminado y entonces no existen nuevas revelaciones como ocurría en esta época en que todavía el canon de la Biblia no había sido establecido el cual fue establecido creo que en el siglo IV entonces continúo verso 12 y cuando oímos estas cosas llamamos lo llamamos tanto nosotros como los de ese lugar para que no fuera a Jerusalén para que no subiera a Jerusalén verso 13 y Pablo respondió que hacen ustedes llorando y rompiéndome mi corazón porque yo no solo a ser apresado pero también a morir a Jerusalén estoy listo por el nombre del Señor Jesús verso 14 y él sin haber sido persuadido nosotros hicimos silencio o estábamos en silencio diciendo la voluntad del Señor sea hecha entonces el verso 15 y después de estos días habiendo tomado nuestras naves estábamos subiendo a Jerusalén verso 16 y fue también de los discípulos de cesarea con nosotros trayendo con ellos a alguien donde podíamos alojarnos un cierto nason de Chipre un discípulo de edad verso 17 y nosotros habiendo venido a Jerusalén habiendo llegado a Jerusalén los hermanos nos recibieron con agrado ahora verso 18 y en la mañana siguiente Pablo estaba yendo con nosotros a donde Santiago todos los ancianos también vinieron verso 19 y habiendo saludado él estaba declarando uno por uno todas las cosas que Dios hizo entre las naciones o sea entre los gentiles a través de su ministración o sea de su servicio y ellos habiendo ido estaban glorificando al Señor ellos dijeron también a él tú ves hermano como muchos muchas miriadas o miles hay de los judíos que han creído y todos son celosos de la ley o sea los creyentes de la iglesia en Jerusalén eran celosos de la ley verso 21 y ellos están instruidos sobre ti que apostasía de Moisés enseñas a todos los judíos entre las naciones diciendo que no se circunciden los niños ni tampoco las costumbres caminen obedeciendo las costumbres 22 ¿de qué se trata? ciertamente la multitud necesita venir y reunirse porque ellos oirán lo que que tú has venido 23 esto por lo tanto haz para que digamos a ti tenemos cuatro hombres que tienen un voto que han hecho un voto el 24 estas estas habiendo tomado purificate con ellos y pasa tiempo con ellos que ellos puedan rasurarte la cabeza y todos puedan saber que las cosas de las cuales se les han hablado sobre ti son nada pero que tú caminas tú mismo guardando la ley verso 25 o sea que la iglesia judía de Jerusalén de creyentes estaba bajo la obediencia de la ley luego Pablo recordemos que el mismo Señor Jesucristo decía lo que enseñan los fariseos o los maestros de la ley guárdenlo pero no no hagan como hacen ellos que realmente no obedecían la ley porque es que Jesús vino bajo la ley y él estuvo en obediencia a la ley lo que pasa es que él predicaba la verdadera obediencia de la ley desde el espíritu no la forma externa de obediencia que practicaban los fariseos y los maestros de la ley verso 26 luego Pablo habiendo tomado a los hombres en el siguiente día con ellos habiéndose purificado entró al templo anunciando el cumplimiento de los días de la purificación hasta la ofrenda hasta que la ofrenda fue ofrecida por cada uno de ellos continuo en el verso 27 y al pasar los siete días y estando los siete días a punto de cumplirse de terminarse los judíos de Asia habiéndolo visto en el templo estaban instigando a toda la multitud y ellos lo atraparon verso 28 gritando hombres israelitas ayuda este es el hombre quien encuentra el pueblo y la ley y este lugar en todos lugares está enseñando y más aún también trajo griegos al templo y ha profanado este santo lugar verso 29 porque ellos han visto ellos habían visto antes a Trófimo el efesio en la ciudad con él quien ellos estaban suponiendo que Pablo trajo al templo pues realmente un gentil no podía ingresar al templo y había pena de muerte para que lo hiciera verso 30 toda la ciudad también toda la ciudad también fue movida y había un correr junto de la gente y habiendo apresado a Pablo estaban lo arrastrando fuera del templo inmediatamente las puertas fueron cerradas verso 31 y ellos buscaban matarlo un rumor vino al jefe capitán de la banda de que toda Jerusalén estaba buscando matarlo no un rumor vino al jefe capitán de la banda o sea del escuadrón de que toda Jerusalén estaba estaba en confusión verso 32 quien inmediatamente habiendo tomado soldados y centuriones corrió hacia ellos y ellos habiendo visto al jefe capitán y a los soldados dejaron de golpear a Pablo luego el jefe capitán habiendo acercándose lo tomó y le mandó y mandó que fuera sujetado con dos cadenas y estaba preguntando quién era él y qué es lo que él ha estado haciendo 34 y algunos estaban gritando una sola cosa y algunos otra algunos gritaban una cosa y otros otra entre la multitud y no siendo capaz de saber la certeza por el tumulto él mandó que lo llevara o sea que llevaran a Pablo al castillo verso 35 y cuando él vino y cuando él vino a las escaleras sucedió que él estaba siendo protegido por los soldados por la violencia de la multitud verso 36 porque la multitud de la gente lo seguía gritando